¿Qué es la publicación del dato de empleo en Estados Unidos? ¿Qué puede esperar de este dato y cómo puede afectar a los mercados? Bueno, las expectativas están en una creación de empleo durante el mes de septiembre en torno a 175.000 puestos de trabajo. El dato de agosto fue en torno a 150.000. Yo creo que este dato, la verdad es que salvo que salga muy, muy, muy negativo, muy por debajo de esos 175.000, va a influir poco en la decisión que a mí me parece que ya es muy previsible de subir los tipos en el mes de diciembre. Hemos conocido recientemente datos macroeconómicos americanos muy positivos. El último, el ISM del sector servicios, teniendo en cuenta que los servicios son el 70 y tantos por ciento de la economía americana, quedó increíblemente por encima de lo esperado, por encima de 57, por encima de 53. Yo diría que en el último par de semanas los datos macroeconómicos americanos han vuelto a mejorar y en general han quedado mejor de lo esperado. Tenemos declaraciones de nuevo de algunos miembros de la FED que se han pronunciado últimamente, de Lager, de Mester, de Fischer, de nuevo deslizando la idea de que los tipos de interés van a subir ya. Ahora mismo los futuros sobre fondos federales descuentan aproximadamente un 65% de posibilidades de que suban los tipos de interés. Entonces, me parece que con todo esto, mañana, salvo que salga un dato muy pobre, cosa que no es previsible, la verdad, teniendo en cuenta los últimos datos que se han publicado de la economía americana y de su mercado de trabajo, es ya, bueno, pues muy, muy, muy probable, por no decir prácticamente seguro, que en diciembre van a subir los tipos de interés. Un dato en el entorno de 175.000 puestos de trabajo o, por supuesto, por encima, creo que confirmaría ya irrevocablemente esa hipótesis. Por otro lado, quería hablar del sector bancario, sobre todo por los problemas que está atravesando Deutsche Bank y que está contagiando al resto del sector. ¿Le parece Deutsche Bank que es un nuevo Lehman Brothers o puede serlo? No, no, no creo que sea así. En los dos últimos días las cosas se han calmado bastante. De hecho, esta semana, la verdad es que Deutsche Bank está teniendo un comportamiento bastante poco volátil, concesiones donde, bueno, se comporta entre el más, menos y el 1%, lo cual ya es de agradecer. Ya no estamos con las caídas casi a doble dígito que tuvimos la semana pasada. Estamos en una calma tensa, a la espera. Parece ser que, por un lado, la multa puede quedar por debajo de esos 14.000 millones, eso seguro, pero incluso puede verse muy reducida en el entorno de los 5.000 millones. Vamos a ver si, incluso con una multa en ese entorno, eso precipita una ampliación de capital del banco. Vamos a ver qué tiene que decir el gobierno alemán de todo esto, si el banco tiene algún tipo de ayuda pública o no. Por otro lado, las últimas noticias que hay sobre mejores datos macroeconómicos americanos, más posibilidades de subir los tipos de interés allí, y esta filtración que hizo Bloomberg el otro día, donde dijo que el Banco Centro Europeo podría empezar a considerar una reducción gradual de las compras. Y eso ha beneficiado al sector bancario. En los últimos dos días, el sector bancario se ha comportado mejor por esa mayor tranquilidad de Deutsche Bank y por estas noticias o sensaciones de que un endurecimiento monetario podría estar más cerca de lo que... ¿Realmente lo ve probable eso? ¿La reducción del CUE? Sí, lo veo probable, la verdad. De momento el CUE termina en marzo del año que viene, es decir, quedan unos seis meses. Yo creo que en marzo del año que viene es posible que el Banco Centro Europeo decida por prolongar el CUE, pero eso sí, reduciendo el tamaño del mismo. Se hablaba de una reducción de 10.000 millones, a menos una reducción de 10.000 millones me parece muy escasa, pero creo que la fórmula de en marzo del año que viene vamos a seguir con las compras, pero vamos a reducir el tamaño de las mismas, que es exactamente lo que hizo la Reserva Federal con el tapering, ir reduciendo progresivamente el tamaño de las compras, me parece que es una opción no solo posible, sino que incluso sería probable. Y otro de los puntos en los que nos estamos fijando últimamente es en la depreciación de la libra, sobre todo después de las últimas declaraciones de Teresa May, ya no solo en relación al proceso de salida del Reino Unido que se espera hasta marzo de 2017 como máximo, ese tope, sino también por las declaraciones, como decía, en cuanto a la inmigración, en cuanto a las restricciones a la inmigración dentro del Reino Unido. ¿Cree que con todo esto la libra todavía tiene más recorrido a la baja? Sí, creo que lo tiene, creo que lo tiene, la verdad. En el momento en el que cuando todavía no ha recibido la economía británica el impacto por el Brexit, que eso lo vamos a ver en 2017, ahora andaremos en esa cuestión, ya tenemos a la libra en mínimos anuales, por debajo de cuando se conoció el referéndum, en niveles que no veíamos en el cruce de la libra frente al dólar desde 1985. En el euro-libra estamos en mínimos desde el 2013, cuando había incluso dudas de que el euro no se fuese a fragmentar. El que ya, sin haber recogido el impacto que va a haber el año que viene en la economía británica, estemos en niveles tan bajos, a mí me hace pensar que todavía queda un recorrido a la baja y que no va a ser demasiado escaso. Yo creo que la libra puede perder en sus principales cruces cerca de un 5% en los próximos seis meses. Había incluso los analistas que hablaban de paridad con el euro-libra. Eso lo ve probable. Lo veo posible, la verdad. Hay que tener en cuenta que, a corto plazo, es verdad que la resistencia de la economía británica al Brexit está superando las expectativas. Había muchos analistas que pensaban que ya en julio de este año la economía británica iba a registrar un deterioro muy grande por el tema del Brexit. No está siendo así. Eso es cierto. Incluso la depreciación de la libra nos está llevando a que el FTSE 100 de la bolsa de Londres esté en máximos históricos y a que las empresas británicas se estén viendo beneficiadas por eso. Eso es cierto. Ahora bien, todas las previsiones apuntan a que será en 2017 y en 2018 cuando sí que la economía británica empiece a pagar las consecuencias del Brexit. Y ahí la economía americana va a frenar su crecimiento. Las previsiones del Banco de Inglaterra de hace unos meses eran muy claras. El mayor recorte de la previsión de crecimiento desde 1990 o desde la historia, no recuerdo ahora mismo, pasando de aproximadamente, creo que recordar que era desde el 2,8% al 1,3%, un recorte brutal. Para 2017. Eso posiblemente, además, fomente nuevas medidas por parte del Banco de Inglaterra para minimizar ese impacto negativo del Brexit. Medidas más expansivas, lo cual tiene un efecto depreciativo a la divisa también. Conclusión de todo esto es que yo creo que la libra va a seguir cayendo y, además, no precisamente poco. Con estos ingredientes que comentamos, precisamente para las compañías españolas con intereses en Reino Unido, ¿de qué manera les puede afectar? Y si considera que sería recomendable reducir exposición. Sin duda les va a afectar de manera negativa, sin ninguna duda. Incluso, ya lo estamos viendo, IAG ha sufrido muchísimo por esta cuestión. Telefónica también ha sufrido, Ferrovial también ha sufrido. Yo creo que, bueno, pues es un elemento para, efectivamente, considerar evitar ese tipo de compañías. Desde luego que, a su cuenta de resultados, pues les va a afectar negativamente. Santander, otra empresa que, bueno, ya tiene tantos problemas Santander, que este, a lo mejor, del Brexit, pues no es el factor principal, pero también es una cuestión negativa. Yo creo que, sin ninguna duda, es una noticia, bueno, pues muy negativa para este tipo de empresas que, además de enfrentarse a incertidumbre por lo que va a pasar, a una economía que va a ralentizar su crecimiento por el tema del Brexit, a una divisa que está cayendo muchísimo y, obviamente, el dinero que ganan las empresas españolas en el Reino Unido está denominado en libras. Al traspasar ese dinero a euros es menos dinero, ¿no? Yo creo que es muy evidente que esas compañías, bueno, pues van a sufrir por esta cuestión, más o menos, pero van a sufrir. Por último, ¿dónde estarían ahora mismo sus principales recomendaciones? Bueno, hacemos un breve dibujo de lo que creo que tenemos ahora mismo en los mercados en el corto plazo. Tenemos que, en general, las bolsas cotizan en el rango intermedio, en el punto intermedio del último rango de movimiento. Esos 10.500 puntos del DAX están más o menos a medio camino entre los 10.800, esos máximos anuales que hemos visto recientemente, y los 10.250 que fueron los mínimos de septiembre, y como el DAX, el resto de bolsas. Tenemos una gran incertidumbre por Deutsche Bank, que en el corto plazo creo que es un poco el que va a decir si nos vamos hacia la parte alta del rango o hacia la parte baja. Tenemos esta sensación de mayor endurecimiento monetario, con sensaciones de que el Banco Centro Europeo podría empezar a considerar reducir el QE, es decir, que ya habría llegado a su zenith en cuanto a la actitud monetaria y que la ciudad de tipos de la Reserva Federal se acerca. Tenemos una temporada de presentación de resultados que va a empezar de manera inminente. Con esto, yo creo que, por encima de estos niveles en la parte máxima del rango, a mí me parece que hay poco recorrido. Si en un momento dado tenemos buenas noticias con Deutsche Bank y nos vamos a máximos anuales, el IBEX supera los 9.000 puntos, por ejemplo, a mí me parece que ya no habría mucho más recorrido para este año. Mientras que si nos vamos a la parte de abajo y caemos, ahí sí que creo que habría una nueva oportunidad de inversión de cara a las últimas semanas del año. ¿Valores en los que me fijo? Bueno, pues en los que mejor se han comportado este año. Me parece muy interesante Amadeus, me parece muy interesante Prosegur, me parece muy interesante Sacir, me parece muy interesante Gamesa, me parece muy interesante Cia Automotive, Prosegur, Amadeus, Cia Automotive y Aena son prácticamente las únicas cuatro compañías o grandes compañías de la bolsa española que están en máximos históricos. Creo que ahí, bueno, pues eso nos está diciendo algo. Son empresas que están en muy buen momentum y yo desde luego que me fijaría en ellas mejor si hay un eventual recorte que si el IBEX sigue subiendo nos vamos a los 1.000 puntos y en sus máximos honores a mí me parece que, como digo, ya queda poco recorrido. Pues un placer, Daniel, como siempre. A vosotros. Hasta la próxima. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.